Buenas, hoy te cuento frases hechas sobre la ropa. Empezamos, vamos. Primera frase, sudar la camiseta. ¿Qué significa? Bueno, significa que tienes algo como meta, como propósito y te esfuerzas para lograrlo. Segunda frase, cambiar algo de chaqueta. ¿Qué significa? Que una persona cambia de opiniones rápidamente. Tercera frase, ir de gora. ¿Qué significa? Bueno, que siempre sales con personas y que te inviten y no pagas nada. Refran número cuatro. Va así, aunque la mona se viste de seda, mona se queda. ¿Qué significa? Bueno, que alguien a largo plazo, aunque intente esconder cómo es, al final se descubre. Otra frase, el hábito no hace al monje. ¿Qué significa? Que algunas veces no tenemos que juzgar las personas por su apariencia física, porque también lo que tenemos en el interior cuenta. Sexta frase, es un lobo a piel de cordero. ¿Qué significa? Que una persona finge y es mala pretendiendo ser buena. Séptima frase, va así. Ande yo caliente, ríase la gente. Significa que como yo estoy cómoda, no me interesa lo que digan los demás. Octava frase, nadar y guardar la ropa. Significa andar con cuidado, aunque el riesgo ha pasado. Buena frase. Te queda como un guante. Significa que te queda perfectamente. Una frase, aquí hay ropa tendida. Significa que aquí están presentes personas que no deben enterarse de lo que decimos o de lo que está pasando. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima.